Estamos aquí backstage compartiendo con Mariana Vicente, que les va a dar un mensajito a todos los que la han apoyado durante estos últimos meses. Mariana, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Estoy súper emocionada, bien contenta, que al fin llego esta noche y pude mostrar lo mejor de mí y ganar la corona. Así que a todos ustedes que me apoyaron, de verdad, del fondo de mi corazón, le doy las gracias. Y pues, espero que me siga apoyando para el próximo Miss Universe. Un besito, espérate, miraste mi mamá. ¡Gracias!